Saludos a todos, y este es el gran jardinazo de la semana. Miguel Ángel Román y DJ Mario se nos vamos a contar de todas las camiones de transiciones. Día de Miguel de hoy, en esta competición hay un buen. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte a los comisiones. Pero ya verás un placer. ¡Qué ruede la pelota! Ya sabemos el once titular del Huelva. Vemos también el once inicial del equipo visitante. ¡A ver, peligro, peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Tiene apoyos a su alrededor Parece fácil pero no lo es Buena parada Cuidado con ella que nadie la para ¡A qué esperas! ¡Dispara! ¡Gol! Vuelven a enchufarla ¡Lo están bordando! Nos pasa la repetición del gol La jugadora ha hecho un dribbling perfecto Se ha deshecho de su defensora como si nada Estaba claro que no podía fallar desde tan cerca Lo tenía muy fácil y marcó a placer A ver si alguien enciende la luz No iría mal un centrito al área Realiza el despeje Ojo esa conducción de balón Puede reducir las diferencias ¡Sí! ¡Es gol! Gol, 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 gol ¡Uno más y empatarán! Se reanuda el juego con el 2 a 1 en el electrónico Mira, mira, jugada ofensiva Le roba la cartera en su propia área Ocasión clara con este contragolpe, ojito Puede igualar el marcador, frustra el tiro, bien defendido Conduce la pelota hacia arriba Roban la pelota en 3 cuartos de campo Le gana la espalda Ojo que la jugada no ha terminado Al final se acaba el peligro Está bajo presión, ¿ahora qué? Ana Karol Puede disparar a puerta Y ahí está el gol Gol, 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 gol Le han empatado el partido Muy buena definición desde el área pequeña Desde esa distancia no se puede fallar Y así ha sido Acaban de empatar a 2 Roba el balón y desbarata el ataque rival Despeja Como le saque el balón será saque lateral Zala Mersnick Sandra Castelló Han perdido la posesión Se echa el ataque a la espalda Sigue avanzando Sacan el balón de la zona de peligro Añaden un minuto más de juego Oímos ya el pitido que señala El descanso en el partido del Sport Últimos 45 minutos Y todo por decidir ¿Qué nos deparará esta segunda parte? Suelta la que tienes aquí en pasársela Y cambia de nuevo el sentido del juego Esto es una ruleta Atención que pueden salir en estampida Podrían adelantarse Fuera de ahí con esa pelota La bola vuelve a ser suya Muy acertada esa entrada Saque de banda Miku Ito Se hace de nuevo con la pelota Avanza, tiene peligro Solo le quedaba batir a la portera Pero no pudo ser Se pasó de fuerza Y le faltó precisión ¡Qué bien arregateado! Se interpone en su camino Para llevarse el balón Venga, venga, venga Que quedan aún 30 minutos De segunda parte Prenen el ataque Anticipándose al balón Cuidado con el contragolpe Que lleva peligro ¡Qué bien tocada Por encima de la defensa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol finalización este gol por el 3 a 2 quieren hacer pupita desactiva esa buena jugada tenemos todavía 20 minutos de segunda parte por delante se ha hecho un lío ella sola la pelota se ha marchado fuera van a efectuar un cambio cuidado que la va a colgar acaba con esa buena jugada corta con seguridad esa acción dentro del área y se más que el gol le pegó con mucho corazón pero con poca cabeza quizá debió sacrificar algo de potencia para intentar colocar mejor el disparo frustra el avance rival la ha filtrado a la perfección se hace con la posesión no se rinden no se rinden aún no está todo el pescado vendido van a por el empate el centro va hacia la zona de peligro la portera detiene el balón no hay tiempo para más el equipo local se ha llevado los 3 puntos bueno ya pueden tomar aire porque se llevan 3 puntitos tras un partido de lo más reñido sino que por qué vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.